Y ver a los niños chicos, como te cantan por alegría, y llamaré, que a un niño le enseñan. Ah, es el sur que se hunde aquí, y vuelvo a hacer la magia que buscaba aquí, vuelvo a volar en tu mareada. Y ver a los niños chicos, que sueño a la camina. Ay, 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 ay. Para por el encuentro, chicos, hay una puerta en mi noche. Y a la plaza, a la canasta, ya, ya, y alguna chamba y puza. Oh, yo, 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 yo. Mi nada, mi naranja, mi naranja, mi naranja, mi naranja. Que te engañe al mundo a mí para brillar Y el amor que por ti siento ¿Quién me lo podría explicar? Y en tus ojos brilla un ángel Lo voy a terminar Después de veinticinco años Nunca me voy a olvidar de ti ¡Venida que hay! ¡Venida que hay! ¡Venida que hay! Quieres confiarme si tío, ya no debía admitirme si tío No importa y nunca abusar por qué decir que ten se quedó vacío Pero yo por una manera sin reirá ¡Venida que hay! Chalo, 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 chalo Matemático del compagno con un corazón caricato ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Gracias!